pero miren que tenemos de este lado es el honor x9 el nuevo celular por parte de honor que tiene tecnología honor ram turbo que te voy a platicar un poquito más a detalle pero vamos a ir rápidamente este unboxing el equipo que tengo en mano es el equipo ocean blue que la verdad es un equipo con un bonito diseño eso sí que mencionar que honor ha tenido una buena propuesta con respecto a dispositivos con respecto a características y también diseño un buen conjunto en el terminal siguiendo con este unboxing vamos a ver que más bien el interior de la caja pues prácticamente el fabricante nos añade si la herramienta para poder extraer la tarjeta sim y por supuesto también el fabricante nos añade una funda plástica tipo tpu en transparente para proteger el smartphone y por supuesto no hacer un gasto adicional contamos con que también el fabricante nos añade un cargador que te emite 66 watts de potencia que tenemos carga rápida en el dispositivo bastante bien por parte de honor y también contamos con el cable usb con entrada tipo c unos audífonos con entrada jack 3.5 y también contamos con un adaptador tipo c a entrada jack 3.5 ya tengo el dispositivo en mano así que lo vamos a encender a la 1 a las 12 a las 3 presionamos el botón de power honor by android eso sí te comento este equipo si tiene con sistema operativo android y también tiene servicios de google desde el momento te lo digo porque es un equipo que si tiene play store instalada bueno en el lateral derecho tenemos el botón de power que también a su vez el lector de web digital volumen menos volumen más la 3 que se encuentra completamente limpio en la parte inferior tenemos la ranura para poder añadir la tarjeta sin más no se puede ampliar a través de tarjeta micro sd micrófono de cancelación de ruido puerto de carga tipo c y también los altavoces con respecto a la parte trasera el equipo está fabricado completamente en policarbonato con un acabado tipo cristal y el chasis también es de policarbonato el módulo de cámaras es un poquito amplio que lo hacen llamar matrix y tenemos cuatro cámaras eso si el equipo tiene buena ergonomía a la palma de la mano se sienta bien tiene buena ergonomía gracias a la curvatura 3d que tiene aquí en uno de los laterales eso sí es un equipo que si es atrayente a huella digital como también al polvo por otra parte el equipo se destaca muchísimo por la pantalla que te ofrece ya que este terminal tiene una pantalla de gran tamaño que es una pantalla honor full view de 6.81 pulgadas en resolución full hd plus y tenemos una relación de cuerpo pantalla que es de 94% tasa de refresco de 90 que es y certificación tv real en para proteger la vista con respecto al panel tenemos una pantalla que tiene buenos colores buena nitidez y buen contraste que más adelante voy a compartir mi experiencia utilizando este equipo como nos ha ido pero de bien fuera este honor x9 también contamos con el profesor cual con el dragón 680 8 gb en ram y la tecnología o no ram turbo que te permite ampliar 2 gb más de manera virtual en total tendremos 10 gb lo cual nos va a ayudar al funcionamiento de aplicaciones abiertas en segundo plano y por supuesto tenemos un espacio de almacenamiento de 128 gb en el equipo y si este honor x9 si tiene servicios de google si tiene play store instalada al igual tenemos el sistema operativo android 11 con la capa de personalización por parte del fabricante que es magic week 4.2 eso sí el equipo tiene una batería de 4 mil 800 miliamperos y carga rápida de 66 watts de potencia para el equipo tan ligero y cómodo que se sienta bien en la palma de la mano datos adicionales pues tenemos lector de huequita en el lateral wifi dual bluetooth 5.0 y también tenemos aquí enfrente pues un desbloqueo facial a través de su cámara de 16 megapíxeles pero qué pasa con el módulo trasero donde realmente tenemos un módulo amplio de cámaras ahí tenemos cuatro lentes el lente principal es de 64 megapíxeles y tenemos otro lente de 8 megapíxeles ultra gran angular con un campo de visión de 120 grados y tenemos otro lente de 2 megapíxeles para fotografía bokeh y otro lente de 2 megapíxeles para fotografía macro pues realmente es una apuesta interesante en el segmento de la gama media que el precio oficial de este honor x9 es prácticamente de 8 mil 300 pesos mexicanos que a cambio de dólares sería como unos digamos 410 dólares 420 más o menos va a depender un poquito del cambio de la moneda actual pero de ahí en fuera pues es el costo que más adelante les voy a compartir un vídeo de test de cámara y test de rendimiento para compartir la experiencia completa de este equipo sin nada más que decir amigos yo me despido espero que te haya gustado este vídeo recuerda ponernos con tu me gusta tu comentario nos vemos y hasta la próxima